La escasez se percibía en el ambiente El cambio climático había hecho mella en nuestras vidas Nuestro día a día dependía de cómo decidiese actuar nuestro planeta Ahora, a míseros milímetros de colisionar y dejar atrás lo que no habíamos estado valorando durante siglos Días de intenso calor reinaban las calles de la provincia de Ise Y noches de tifones azotaban los santuarios de la ciudad La vida, aquella vida de luz, poasificación y grandes glaciares que surcaban nuestros salinos mares Había desaparecido La pobreza, la escasez de alimentos y la sequía Eran palabras que formaban parte del vocabulario de cualquier persona El desequilibrio de nuestro planeta era más que palpable La sequía se vislumbraba en cada pequeña zona de nuestras tierras Aún cuando los ríos aumentaban su caudal por instantes Todo debido a que las temperaturas alcanzaban lo inimaginable para el ser humano Vamos Kairi, tenemos que llegar antes de que suba la marea Llamé a mi hermana limpiándome las múltiples gotas de sudor que surcaban mi frente Nos encontrábamos a escasos metros de llegar al templo, a mano y guada Grandes nubes cubrían el cielo de Ise mientras el calor nos asfixiaba a cada pequeño paso que dábamos en dirección al lugar sagrado No entiendo por qué venimos cada día al templo, Kibu No te acuerdas Kairi, si la leyenda de Amaterasu la contaba siempre el abuelo Le recordé a mi hermana pequeña mientras colocaba un pequeño tronco para poder cruzar uno de los riachuelos Los años habían pasado y con ello acarreábamos las consecuencias de la gran contaminación y el cambio de nuestro planeta El templo que años atrás se mostraba imponente con su tejado, dos aguas y sus paredes de madera Ahora, años después, era cubierto por una densa vegetación Las lluvias torrenciales y vientos huracanados habían despedazado gran parte de su superficie de madera Haciendo parecer a aquel lugar uno sin vida y sin una mera importancia Una amplia vegetación se extendía Grandes árboles que salpicaban pequeñas gotas de humedad nos acariciaban las mejillas a medida que nos aproximábamos a nuestro destino La gran densa marea verde nos acompañaba durante nuestro camino Las altas temperaturas, acompañadas de la gran humedad, habían convertido aquel lugar en una amplia fauna de vegetación de colores Verdes brillantes y de grandes hojas que goteaban como si de cuantagotas se tratasen Una pequeña brisa nos removió los cabellos, siendo agradecida por nuestros pulmones por poder inspirar un ápice de aire vacío de humedad asfixiante Nuestras ropas se remolinaban a nuestra resbaladiza piel Mientras nuestros poros trabajaban sin cesar, tratando de expulsar nuestro organismo, la contaminación y el sofoco que el ambiente suponía Seguimos avanzando entre la maleza hasta que tras minutos de caminata, bajo el nublado cielo de ice, cubierto por la densa vegetación Pudimos divisar el esperado templo de Amaterasu ante nuestros ojos Por más que fuese un lugar al que acudiésemos día, sí, y día también, era un retiro en el cual todo parecía encontrarse en paz Sin la necesidad de la apabullante inquietud por nuestro desamparo como terrestres, ni la agonía por nuestro final que se encontraba a la vuelta de la esquina Kibu, ¿me cuentas otra vez la leyenda? Me insistió Kairi, una vez nos pudimos sentar en la entrada destartalada de madera del templo Nos quitamos nuestros zapatos embarrados tras nuestros andares entre caminos enfangados Y nos sentamos contemplando el interior deteriorado del templo El suelo de madera se encontraba derrumbado en algunas zonas, haciendo que plantas verdes crecieran para rellenar los huecos Las lluvias constantes habían estropeado las maderas, haciendo que el tejado, que tiempo atrás se había levantado de un color negro brillante Se encontrase ahora a pedazos entre la maleza que crecía en el suelo Unas pequeñas campanillas de viento seguían manteniéndose en su lugar Haciendo que pequeños sonidos armoniosos hiciesen de aquel paraje un lugar más cálido y agradable Aún con todo, aquel lugar seguía siendo el santuario que siempre habría relatado nuestro abuelo Todo comenzó cuando Izanagi, después de fracasar intentando rescatar a Izanami, se purificó del inframundo Comencé a relatarle a mi hermana pequeña, recordando la historia que múltiples veces nos había contado nuestro abuelo Amateratsu, diosa del sol, nació cuando Izanagi se lavó su ojo izquierdo Tsukuyomi, dios de la luna, cuando se lavó el derecho Y Susano, dios de las tormentas y el mar, cuando se lavó la nariz ¿Y qué pasó después? Susano, no estaba satisfecho con su poder, consideraba que merecía algo mejor Por ello, se dedicó a atacar a Amateratsu hasta que un día, la diosa del sol, asustada y cansada Decidió encerrarse en una oscura cueva, mientras que a Susano lo desterraron ¿Por eso dejó de haber luz y se morían las cosechas? Exacto, el mundo se quedó sumido en la oscuridad ante la pérdida de Amateratsu Y con el destierro de Susano, los tifones y las tormentas fueron mucho mayores Haciendo que se perdieran cosechas y reinase el caos entre la población ¿Cómo ahora? Fue, intenté buscar las palabras adecuadas para que entendiese la complicada situación en la que nos veíamos sumidos Fue parecido ¿Y cómo lo solucionaron? ¿Cómo consiguieron que Amateratsu saliese de la cueva y Susano dejase de atacarla? Muchos campesinos y ciudadanos fueron hasta la cueva donde se había recluido Pero ninguno consiguió sacarla de ahí La sociedad seguía sumida en la oscuridad y la desdicha debido a la falta de cooperación de estos dioses Por ello, muchos otros dioses se pusieron de acuerdo para sacarla Fueron hasta su cueva y empezaron a lavarla Y finalmente, tras dejarle un espejo a la salida de la cueva La convencieron ¿Cómo? Amateratsu quedó fascinada Ya que nunca se había admirado en el espejo Al ver su reflejo envuelto en el halo de luz que emanaba Quedó maravillada Y entonces el resto de dioses aprovecharon para tapar la entrada de la cueva Tiempo después, Susano y Amateratsu llegaron a un acuerdo para velar por la sociedad japonesa Y mantener la armonía Nos quedamos en silencio durante unos instantes Contemplando la espesa vegetación que nos cubría La campanilla de viento se mecía de forma lenta y pausada Con las pocas corrientes de aire que llegaban hasta ella Haciendo que débiles sonidos musicales se formaran en el aire La leyenda cuenta que la cueva en la que estuvo Amateratsu está cerca de este santuario Entonces Amateratsu y Susano se han vuelto a enfadar, ¿no? Eso hay Tantas lluvias fuertes y a veces hay demasiado sol y otras no No supe cómo contestarle Nunca había pensado en aquello de aquel modo El abuelo siempre decía que venir al templo a mano y guata nos ayudaría con nuestros problemas Debemos ir a la cueva para que vuelvan a ser amigos y el planeta vuelva a ser como era No creo que sea tan fácil, Kairi Ignoró mi comentario Se levantó decidida a ir en busca de la mencionada cueva Sabía que cerca de aquel lugar se hallaban diversas cuevas Pero desconocía cuál era la mencionada leyenda Anduvimos durante horas El sol se ponía en el horizonte Y las temperaturas se notaban en un mínimo descenso Nos encontrábamos en una zona de altos árboles verdes Tupidas plantas vegetales que dificultaban nuestro camino Seguimos avanzando entre la maleza Sin seguir ningún camino marcado Movidos por nuestras ansias de encontrar la famosa cueva Allí está, Kibo, la encontramos Exclamó emocionada Kairi Estaba sorprendido Realmente no había esperado encontrarla su sodicha cueva Una entrada picada en piedra se presentaba ante nuestras emocionadas miradas Estaba situada a cierta altura Lugar donde la vegetación no había podido alcanzar De igual modo, como nos había relatado nuestro abuelo Aquella cueva estaba cubierta por grandes rocas Que impedían su paso hacia el interior Nos aproximamos como pudimos hasta la entrada Teniendo que escalar entre las rocas Que sobresalían del pequeño montículo Para poder llegar hasta la emparedada entrada Debemos dejar un espejo para Matelatsu Afirmó mi hermana decidida Pero no tenés No es verdad Siempre llevas uno en la mochila cuando venimos al templo Sé que el abuelo te decía que era importante llevar uno Para mostrarles respetos a los dioses En aquello tenía razón No había día en el que olvidase un pequeño espejo Para ir a nuestro derruido santuario Hice lo que mi hermana me indicó Y dejé aquel pequeño vidrio reluciente De cara hacia el paisaje que había enfrente de la cueva Dejando reflejar la amplia vegetación húmeda Que se había extendido mientras el imperioso sol Que habitaba sobre nuestras cabezas Brillaba con demasiada intensidad Haciendo que las cosechas Por lluvias y humedad que hubiese Se deterioraran y se perdiesen Evocando a un caos entre la sociedad Estuvimos sentados en el borde de la cueva Con los pies colgando del pequeño acantilado Que quedaba bajo nosotros Mientras recordábamos la leyenda de Matelatsu Con adoración y esperanza Un ambiente denso y cargado Empezó a envolvernos la piel Haciendo que fuese difícil inspirar aire Y nuestros cuerpos se alterasen de repente Conocíamos aquella sensación Una gran ventisca se levantó de golpe Haciendo que toda la vegetación se tambalease Creando unos sonoros sonidos Nuestros cabellos revolotearon furiosos En todas las direcciones Haciendo que nos levantáramos rápidamente Para refugiarnos en la entrada de la cueva Un estruendoso relámpago Se escuchó avecinando el tifón Que en poco azotaría nuestra ciudad Pequeñas gotas de agua comenzaron a caer Sobre el suelo terroso Haciendo que un ruido constante Acompañase nuestras alteradas respiraciones Miramos al unísono en dirección al cielo Atisbando las primeras nubes grisáceas Que se aproximaban a gran velocidad En el cielo cálido Otra ráfaga de viento nos golpeó con vemencia Haciendo que hojas amplias y verdes Se arremolinaran en el oscurecido cielo Que lloraba ante la visión de la sociedad ¡Debemos irnos! ¡Kibu! ¡Mira! Gritó por encima de la tormenta Señalando con su dedo índice el espejo Nos acercamos a grandes zancadas Cogiéndolo entre nuestras manos El pequeño espejo circular Que hacía unos segundos se encontraba Reflejando la verde maleza que nos acompañaba Ahora se encontraba hecho trizas Pequeños fragmentos de cristal Se habían desperdigado por el suelo Todos ellos reflejando algo muy distinto Nos quedamos impactados ante aquel reflejo El espejo y sus pequeños fragmentos Apuntaban al cielo Teniendo que reflejar el encapotado firmamento Que había sobre nosotros Pero la realidad era muy diferente Cada fragmento del espejo Reflejaba un paisaje diferente Los fragmentos más grandes Reflejaban paisajes típicos De los últimos años de nuestro planeta Ciudades inundadas por el aumento del nivel del mar Grandes terrenos, terrosos, desiertos Y quebradizos ante la aridez del planeta Y enormes tifones y tornados Acechando las poblaciones Mientras que los pedazos más pequeños Revelaban lo que años atrás Había sido nuestro planeta Mostrando así Grandes océanos con preciosos glaciares Donde residían una amplia variedad de animales Que hacía años que sólo se podían contemplar En libros e imágenes Imperiosas cataratas Que mostraban una grata cantidad de agua En zonas en las que ahora sólo se conocía La palabra sequía Y grandes praderas increíblemente verdes Que hoy en día sólo se mostraban De un color arcilloso Aquellas imágenes nos dejaron pasmados No entendíamos cómo aquello Se estaba reflejando en el espejo Pero poco tiempo tuvimos para analizarlo Ya que otra ventisca Nos azotó con fuerza Haciéndonos recular unos pasos Dejamos el espejo en aquel lugar Y salimos lo más rápido posible En dirección a nuestra casa Corrimos entre la maleza Y entre los charcos de agua Que se habían formado en el camino Haciendo que nuestros pies Chapoteasen de forma casi continua En nuestra carrera Gotas de agua se resbalaban Por nuestra piel Fusionadas con gotas de sudor Debido al sofocante ambiente Propio de la situación climática En la que vivíamos Nuestros zapatos Se encontraban repletos de fango y tierra Haciendo que nuestros pasos Se hicieran más pesados Y resbaladizos Dificultando nuestro regreso Los truenos Seguían resonando Cada vez de forma más seguida Mientras grandes bocanadas de aire Seguían resoplando Entre las ramas De los grandes árboles Por los que pasábamos Aquel temporal No había sido previsto Por los meteorólogos No había previsión De un tifón Como el que se estaba levantando Y eso hizo Que nos apremiáramos Con más ímpetu A llegar cuanto antes A nuestro hogar Nuestras respiraciones Se encontraban Completamente alteradas Cuando llegamos A la entrada de ICE Nuestros cuerpos Empapados Haciendo que cada poro De nuestra anatomía Expulsarse con energía El sudor Que nos mantenía A una temperatura óptima En aquel cálido temporal Aquella noche Se produjo Uno de los tifones Más grandes Nunca vistos La destrucción Se pudo contemplar Con ojos asustados Al día siguiente Cuando las calles Se encontraban destrozadas Los pocos cultivos Que se mantenían Habían sido arrancados De la tierra Y grandes árboles Residían en el suelo Además Y para la desdicha De muchos Ciudades cercanas A las costas japonesas Habían sido destruidas E inundadas En cuestión de minutos Haciendo que las autoridades Se quedaran atónitas Ante aquel Inesperado suceso El silencio Reinó durante Las próximas semanas El intento Por reconstruir Las ciudades Fue lo único Que se escuchaba Entre la población Junto a los múltiples Lamentos Por nuestro planeta La sociedad Vivía en una agonía Constante En una tensión Fiel a nuestros músculos A la espera De la próxima Gran catástrofe Así fue Hasta que las autoridades Lanzaron un comunicado Que resonó Por cada pequeño Recoveco de Japón Provocando un antes Y un después En nuestro planeta Debido a las circunstancias Inminentes Que se están viviendo A diario Desde el ministerio Japonés Se ha decidido Actuar en consecuencia A los sucesos A partir de hoy mismo La ley del 2050 Para lograr La neutralidad De carbono Se impondrá Como primordial En nuestra sociedad Aquellas palabras Resonaron Durante días En boca De cualquier nipón Ante la estupefacción Que aquello suponía En el año 2050 Japón había acordado No liberar Más CO2 Adicional a la atmósfera No obstante Al igual que Muchos otros países No pudo conseguir Llegar a lo acordado Haciendo que Muchos ciudadanos Desistieran Ante el tema Y aceptaran El futuro Que se avecinaba Había sido necesario Un gran suceso Aquel inmenso tifón Para que las autoridades Aceptaran imponer Leyes y normas Para convertir Nuestro consumido Planeta En un mejor lugar Para residir La ley del año 2050 Tardó pocos meses En conseguir implementarse Por completo Grupos de habitantes Comenzaron a promover La restauración De los ecosistemas Haciendo que zonas Que antes habían sido Dejadas a la intemperie Fueran cuidadas Y arregladas Poco a poco La sociedad Fue viendo los daños Que a diario Se le estaba ocasionando Al planeta Y que con un poco De ayuda y perseverancia Aplicando aquellas Normas y leyes Se estaban consiguiendo Mejorar Los tifones Fueron disminuyendo Progresivamente Zonas áridas Comenzaron a ser Un poco más accesibles Y húmedas Los ambientes caldeados De las ciudades Comenzaron a refrescar Al anochecer Y aquellos pequeños Cambios positivos Fueron los que hicieron Que la población En su totalidad Se sumase a la causa Para cambiar Kairi y yo Seguimos yendo a diario Al templo Amano Iguata Agradecidos Por lo que había Supuesto aquel tifón Y poco a poco Con la ayuda De muchos residentes De Ise Se restauró Y adesentó El santuario Y su camino Haciendo que más Nipones asistieran A bendecir a los dioses Que ahí residían Nos encontrábamos Sentados En la misma Tarima de madera De la entrada Del templo Sentados como siempre Y recordando la leyenda Muchas preguntas Vagaban en nuestras mentes Desde aquel día Preguntas para las cuales Difícilmente llegaríamos A tener respuesta ¿Realmente fuiste tú Amaterasu La que nos ayudó A mejorar el planeta? ¿Tú creaste Aquel tifón? ¿O fue casualidad? Y todo había sido Una serie de circunstancias Ajenas a nuestra leyenda Que nos habían permitido Mejorar la condición De nuestro planeta ¿Fue aquel espejo El que hizo Que todo nuestro mundo Cambiara? Aquellas preguntas Llevaban reproduciéndose En mi mente Desde aquel día Seguía sin saber Cuál había sido La causa real De todo lo que había Desencadenado Aquel inesperado tifón Aún así Kairi y yo Íbamos a dar diario Gracias al templo Y a venerar A los dioses Nunca nuestro cuerpo celeste Volvería a ser El mismo que años atrás Los glaciares Que habían desaparecido No regresarían Así como la multitud De especies De vegetación Ni animales Que se habían extinguido Aún con todo La sociedad mundial Estaría eternamente Orgullosa de los cambios Que aquel tifón Habían supuesto En nuestro planeta Y en nuestras vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!